Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al módulo número 2. Ya estamos en el módulo 2 y empezamos con lo que nos gusta. Vamos a hablar de web y redes sociales. La web, que tiene que ver, y las redes sociales, cómo se complementan para hacer cosas grandes en el comercio electrónico. El comercio electrónico en el que todas las empresas más grandes del mundo hoy están inmersas y están vendiéndole al mundo, y le están vendiendo muchas cosas. Así que vamos a empezar a entender esto porque en base a ello vamos a poder nosotros identificar nuestro público objetivo, vamos a crear nuestro producto, nuestro servicio, y en eso ya están trabajando ustedes en este momento. Así que solamente de aquí es ir implementando, identificando bien la red social en la que vamos a trabajar. ¿Ok? Empecemos. Vamos a hablar de la web. ¿Qué es la web? Nosotros conocemos las páginas web, ¿sí? Conocen las páginas web, que vas a una empresa, ingresas, www.amazon.com o amazon.com.pe o amazon.com simplemente, o la inicial de algún otro país. ¿Sí? O ingresas en cualquier plataforma de una web, una web que tú conozcas, ponle las www.... Si me voy al gobierno del Perú, ¿no? O a un ministerio, pondré... En el ministerio de educación, por ejemplo, ¿no? 3 veces www.minedu.gov.pe de Perú. ¿Sí? Esa es una página web. O esas son las plataformas web. Entonces, vamos a hablar de la web para ir identificando y ir entendiendo la magnitud del problema. Estamos en el mundo de los unos y los ceros, los dígitos binarios, la programación, y esto permite hacer cosas grandes y permite la automatización y la sistematización de los programas, de los sistemas, y que se pueda todo hacer más fácil. ¿Sí? Se puede sintetizar mucha información en base a la base de datos y se puede lograr hacer cosas increíbles, especialmente en el tema de comercio electrónico. ¿De acuerdo? Pero en diferentes niveles, en diferentes escalas, y vamos a entender de qué estoy hablando en esta parte. A ver, ¿qué es una página web? Ustedes, seguramente, muchos han escuchado página web, página web, página web, página web, por todo lado. ¿Sí? Pero, ¿qué es realmente una página web? Les muestro en pantalla. Siempre apóyense en la pizarra, que es nuestra pantalla. Y es el diseño de la estructura. A ver, cuando yo digo una página web, o la estructura, significa que yo como persona, marca personal, o yo como empresa, tengo un sitio donde puedo ponerle toda la estructura y el diseño que yo quiera a una plataforma digital. ¿De acuerdo? Pero requiere ser adquirido, o sea, es como una propiedad mía. Yo lo compro, va a ser mío, yo lo administro, yo le hago los cambios, yo le hago los ajustes. Un ejemplo. Tú, en este momento, vives en una casa alquilada, o vives en una casa propia. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Una casa alquilada es aquella en la que tú no puedes hacer modificaciones sin consulta a un propietario. También no sabes en qué momento te van a decir, sabes qué señor, ya usted ha cumplido, así que por favor, retírese que hay otra persona que me va a pagar un poquito más. ¿No es cierto? O simplemente se le antojó al dueño demoler su casa y tú tienes que salir. ¿Por qué? Eso pasa cuando estás en un lugar alquilado, o un lugar prestado. ¿De acuerdo? Pero cuando es tu casa, es tu propiedad, tú le haces las modificaciones que tú quieras. Le cambias, puedes bajar una pared, abrir una puerta, abrir otra ventana, agrandarle la ventana, etc. Tú haces lo que tú realmente quieras hacer con cuestión de mejorar, lógico, ¿no? Muy bien. Entonces me voy a una página web haciéndole esa presentación. ¿Sí? ¿Por qué comparo la página web? ¿Por qué la presento de esa manera? Porque es lo que tú estructuras como empresa a tu necesidad, a tu criterio y, lógicamente, a cómo quieres que la gente que está afuera vea tu empresa o te vea a ti. Entonces, pones tu mejor versión. Haces un trabajo interesante. Ahora, ¿qué es un sitio web? Ahí está la pregunta más interesante, ¿no? ¿Qué es un sitio web? ¿Te has preguntado qué cosa es un sitio web? Muchos escuchamos páginas web. Claro, sí, eso es todo. No. ¿Qué es el sitio web? El sitio web es una página diseñada para empresas pequeñas, ¿no? Que brindan un producto o un servicio. Ustedes han visto algunas tiendas virtuales, ¿sí? Algunas empresas que ni siquiera son virtuales o no hacen venta virtual o no hacían venta virtual. Ahora ya lo están haciendo, están implementando, la gran mayoría. Pero, ¿qué ocurre? Generalmente, lo que se hacía con una página web es hacer una plantilla, ¿no? Un sitio web donde todo ese diseño que hemos hablado se construya, todo ese diseño. Entonces, ahí tú mostrabas tus productos y mostrabas tus servicios. Y muestras tus productos y muestras tus servicios, ¿sí? Ese es el sitio web en el cual la gente puede ingresar y puede conocer tus productos, puede... No puede tener la interacción, no puede tener la interacción, salvo dejarte algún mensajito, ¿no? Específico y cuando tú habilites en tu plataforma del producto que tú quieras. Podría ser. Pero es más que un tema, van, verifican si es cierto, cuánto cuesta, precio y algunas características de los productos o servicios que tú tienes. ¿Sí? Ese es el sitio web. Entonces, para este sitio web hay que generarle un contenido. Este sitio web se va posicionando en el tiempo dependiendo al tráfico de personas que ingresen a ese tu sitio web. Que va a permitir que tu empresa sea conocida o no sea conocida. Pero para que sea conocida o no va a depender de la inversión en contenido que tú hagas. ¿Sí? Y esto se puede ir posicionando gradualmente utilizando las palabras clave de búsqueda, haciendo SEO. Y ese es otro trabajo que se hace en los, en este caso, en los sitios web. ¿De acuerdo? Haces el trabajo de posicionar una marca, posicionar una página web. ¿Qué significa posicionar? Que haya productos interesantes y que la gente lo encuentre rápido. Cuando pones en el Google, buscas la página pepitos.com, inmediatamente te aparezca primero ahí arriba. Entonces, significa que la gente busca en Google y automáticamente ingresan a tu página que ya se posicionó. Pero, ¿qué pasa si ponen pepitos.com y nunca les aparece? Hay que trabajar mucho para que se vaya posicionando y la gente lo encuentre rápido. De eso se trata. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pero, ¿qué es un portal web? Y acá hay una diferencia marcada. Porque el portal web se utiliza para empresas grandes que necesitan implementación de un sistema para poder hacer transacciones en línea, para brindar oferta de servicios, para poder manejar una base de datos, para poder permitir al registro de usuarios, de clientes. Es decir, el portal web es un sistema mucho más complejo, mucho más completo y que requiere además bastante inversión, mucha inversión. Entonces, ¿quiénes lo utilizan? Un ejemplo, BBVA, una entidad financiera, ¿no? Esa no es una página web, la que tienes ahí, cuando te dice ponga su número de tarjeta, haga sus pagos en línea y te da una serie de opciones, al igual que el BCP, el Banco de la Nación, entre otras. Y al igual que estas entidades, por citarlos como ejemplo, están las universidades, ¿no? Tú, si estudias o estás en una universidad, tienes un código de alumno, ¿no es cierto? Tienes tu reporte de notas, los cursos los cuales llevas, las aulas que te habilitan para hacer las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense la diferencia que existe entre lo que significa aparentemente solamente una página web, un sitio web y un portal web. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque al momento de que tú quieras ofrecerle al cliente o sugerirle o recomendarle qué necesita para su empresa, vas a tener que recomendarle algo en el que tenga que invertir. Y mucha gente piensa que para estas cosas no se invierte. Acá se invierte mucho dinero. Se invierte dependiendo a la complejidad de lo que tú necesitas. Entonces, no te voy a ofrecer, por ejemplo, un portal web si necesitas un sitio web para una tienda en la cual le puedas poner un carrito y puedas hacer la venta de productos con toda facilidad, automatizando tu sistema. Pero ponerle ese carrito, ponerle los productos, los precios, ya me está exigiendo tener un sistema. Y trabajar ese sistema tiene que ser de acuerdo a las características de mi empresa. Y eso es todo un trabajo. Así que no es tan simple. ¿Sí? Entonces, eso tienen que entender. Ahora, hacer una página web, lógico, es una cosa más sencilla. Tú agarras estructuras, le pones tus productos, te das a conocer, integras tus redes sociales para que la gente entre por ese lado. Una página web es eso mucho más simple, fácil de acceder, pero que no tiene todas esas opciones las que sí te da un sitio web y las que también te da un portal web. Bueno, dos o tres herramientas que vamos a marcar con distancias considerables de acuerdo al uso que se le va a dar. ¿Sí? Entonces, ¿qué importante es esto? Para que ustedes puedan explicarle a los clientes y entender además que decir, voy a hacer página web, no es lo mismo decir, voy a hacer una página web o voy a hacer un sitio web o voy a hacer un portal web. ¿Sí? Ahora ya entiendes ese concepto que para mí es importante y fundamental que lo entiendas. Entonces, cuanto más conozcas, te vas a ir sorprendiendo que tan amplio es este mundo, que tan hermoso es este mundo y que cómo puede ir creciendo e implementándose. Tú en este momento, por ejemplo, si estás empezando de cero, ¿qué necesitas implementar? Una página web. Después tendrás tu sitio web ya con todas las características, tendrás que invertir más en un hosting con mucho más espacio. Bueno, el dominio casi no varía, por eso, pero el hosting, ya te voy a explicar qué es un hosting, requiere de más amplitud para poder almacenar la información. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. Se trata de conocer bien las herramientas que nosotros vamos a ofrecer a los clientes o sugerir, porque yo no soy un experto en hacer páginas web, en un portal web, en un sitio web. Pero sí sé cuál es su funcionalidad. Entonces, si sé cuál es su funcionalidad, no le voy a decir al señor de la tienda de abarrotes, señor, hazte un portal web. Ni loco, porque sé que es un portal web, así que no le puedo sugerir eso. ¿Tú qué le sugerirías, por ejemplo, a ese empresario que conoces del negocio X que tiene, que tú ves o conoces? Entonces, ¿qué le puedes sugerir? ¿Un portal web, un sitio web o una página web? ¿Por dónde podría empezar? De eso se trata, de que conozcas tú lo que le vas a sugerir. No necesitas ser experto. Muchos me decían, antes de iniciar el curso, oye, pero ¿cómo voy a saber el portal web? ¿Cómo voy a saber este sitio web? O sea, ¿voy a aprender todo eso en un curso? Oye, no tienes que aprender a hacer el portal web, pero tienes que saber cómo funciona, que es distinto, ¿no es cierto? Ahora, si quieres aprender, nuestros cursos van a seguir en cada uno de estos temas. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar del hosting y vamos a hablar del dominio. ¿Por qué hablo del hosting? ¿Qué es el hosting? Muchos se preguntarán. Les dejo esta lámina en la que pueden ustedes leer y observar. Dice, cuando se habla de hosting, por ejemplo, se hace referencia en dónde se alojará tu página web. ¿Sí? ¿Dónde va a estar alojado? Es como un disco duro. ¿Ya? Entonces, es decir, dónde se almacenarán todos los datos necesarios, los plugins, los diseños, el portafolio, etcétera, para que tu página sea funcional, así como las que se generan durante el funcionamiento de la misma. Como formularios, los post, los correos, etcétera. Fíjense, ¿qué es el hosting? Es como tu USB, ¿sí? O tu pendrive, le dicen en Colombia, en Venezuela. O también puede ser, pues, este, ¿cómo decir? Tu disco duro. Tú cuando haces un documento, ¿dónde lo guardas? Lo tienes que guardar en algún lugar, porque si no, imagínate, ¿no? Entonces, ese es el hosting, ese es el espacio. ¿Dónde se va a almacenar? Y, lógicamente, todos los años, tú compras, tú pagas tu dominio y pagas un hosting. Ese es un pago que se hace anual. Pero el hosting tiene que tener el espacio suficiente de acuerdo al nivel de complejidad. Ahí vuelvo a decirte, página web es más chiquito, un sitio web o un portal web, dependiendo a las características de las mismas, ¿sí? Y si vamos a seguir categorizando en página web el nivel también, hay páginas simples, páginas regulares, hay páginas avanzadas. Es decir, hay de diferentes dimensiones, ¿sí? Pero vamos a empezar desde abajo, de lo chiquito a grande, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el hosting, queridos estudiantes. Ese es el hosting, para muchos que tenían la duda, no es una cosa de otro mundo, es solamente el espacio de almacenamiento. Ahora, ¿qué es el dominio? Aquí está más interesante. El dominio es lo que me dice en la pizarrita. Ahora, el dominio es el nombre con el cual tu página o portal web será ubicado. Es decir, es la palabra o frase con el que las personas accesarán desde el explorador para llegar a tu página web. Por ejemplo, www.ecpom.com, ¿sí? Ese es un dominio, ¿ya? Entonces, cuando tú le vas a poner a tu empresa el nombre, o quieres crearte una página con tu nombre, puede ser. En mi caso, ¿cómo sería? GilbertChiquillan.com, ¿sí? Pero adelante está, pues, www.gilberchiquillan.com. Pero cuando lo digo .com, es nivel mundial, nivel genérico. Y si quiero que sea más peruano, entonces, www.gilberchiquillan.pe. ¿Sí? Ese es el dominio. Ese es el dominio de la página web. No es una cosa complicada. ¿Sí? Es algo tan sencillo como eso. Muy bien. Ahora viene lo bueno, lo rico, lo hermoso, lo precioso de todo esto que es la tecnología, la innovación, estos avances y estos cambios generacionales que hemos visto, se van adecuando cada vez a la iteración de la tecnología. Y como les decía, la iteración, no estoy diciendo interacción. Interacción es la cantidad de veces que la gente entra, ¿no? Y está ahí interactuando. Iteración es los procesos de los cambios constantes que se hace en el software. Todo el trabajo que se está haciendo a menudo a nivel ya de las actualizaciones. Es por eso que el Facebook de ayer es totalmente distinto al Facebook de ahora. Totalmente distinto. Ahora, ¿qué puedes hacer? Puedes generar dinero jugando. No has escuchado mal. Jugando, los chicos ahora ganan mucho dinero. Y ganan plata, pero como no se imaginan. Así que atentos a lo que les voy a enseñar más adelante. Les voy a decir cómo, cómo se hace todo esto. Y las otras redes sociales, ¿no es cierto? Pero les voy a hablar un poquito de los niveles de competencia. Y yo puedo ver en una gráfica que aparentemente es simple, las redes sociales que están interconectadas, todas entre sí. Y cuáles son las redes sociales más utilizadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la red social más utilizada para ustedes? Les muestro en pantalla una imagen y me dice el nombre. Pero yo les aseguro que para ustedes ya está el colorcito incluido en la cabecita para ver más o menos el color de la página que estoy haciendo mención. En este caso, la red social que es el Facebook. Miren cómo es la competencia del mundo. Saben todos, y no es un secreto, que Mark Zuckerberg es el dueño de Facebook. Y el mismo dueño de Facebook, ¿qué ha hecho? Se ha comprado a las redes sociales que han empezado a generarle competencia y la competencia te hace temblar. La competencia te dice, bueno, yo entro y vas a competir conmigo, ¿sí? Entonces, Mark Zuckerberg dijo, no, yo no quiero competir con nadie. Yo te compro. ¿Cuánto cuesta Whatsapp? Venga para acá. Y se lo compró Whatsapp, ¿sí? Y se lo compró a millones, millones de dólares. Lo propio, el Instagram. ¿Cuánto cuesta Instagram? Entonces, se compró a Instagram. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Mark Zuckerberg? La idea es que primero voy a matar a mis competidores. Y cuando el monstruo es grande, grande, y no se va a dejar vencer, entonces, ¿qué te va a hacer? Te va a desaparecer. ¿Y cómo te desaparezco? Trayéndote a mi lado. Te desaparezco de la competencia, pero te convierto en mi producto. ¿Sí? Y eso es lo que hacen muchas empresas a nivel de todo el mundo. Eso es lo que hace Amazon también. Hay productos buenos, se los compran y lo hacen suyos. Entonces, esos empresarios empiezan a ver otras opciones, pero claro, también les dan su dinero, ¿no? Les pagan buenos precios, por eso los venden. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante de esto de las redes sociales. ¿Por qué es poderoso Facebook? ¿Por qué es la red social más poderosa? Es por eso. Uno, porque se va en constante iteración. Todo, todos los días cambia. Hace un año era totalmente distinto al Facebook que ves ahora. Entonces, Whatsapp le hacía mucha competencia porque la gente ya se metía a la red social. Whatsapp, todo era Whatsapp, envía información, recibía información. Dijo, no, yo me compro Whatsapp, se lo compró Whatsapp. Utilizan el Twitter también para hacer trabajos. Y, bueno, el Instagram, que si bien es cierto es una red social con menos impacto que el Facebook, el Facebook es mundialmente fuerte. Entonces, integrando estas redes sociales, primero, Facebook se olvida de la competencia. Segundo, ve la forma de cómo sacar el mejor provecho y rentabilidad a estas redes sociales juntas. Es por eso que ahora las ventas más efectivas en este momento en todo el mundo se están realizando a través de Facebook. Pero, ojo, hay ventas que se están haciendo y vendedores que están desapareciendo también de la noche a la mañana. ¿Pero por qué? Porque precisamente como Facebook se cuida de la competencia, te da políticas también de trabajo y cuida muy bien lo que son los derechos de autor, la autoría de productos. Y cuando tú no utilizas tus propios productos, no tienes la capacidad de generar contenidos propios, herramientas con tu nombre y apellido, creadas por ti y subidas a estas plataformas, Facebook te tiene bien marcadito, estás bien identificado, sabe de quién es ese producto y te va a dejar, te vas a emocionar, vas a estar feliz. Oye, mira mis interacciones, he logrado simpatizar con la gente, estoy vendiendo. Excelente, felicitaciones, todos queremos vender. Pero, vas a hacer una venta más y al día siguiente, adiós cuenta. ¿Qué pasó? Te eliminó Facebook. ¿Por qué? Porque no has creado tus propios contenidos y has pirateado, te has robado información de otras cuentas y simplemente has infringido las políticas de Facebook. Miren y busquen en el YouTube, vayan a buscar en el San Google, pregunten y digan cuentas eliminadas por Facebook. Entonces, van a haber millones de cuentas que tenían, 300 mil seguidores, un millón de seguidores, tres millones de seguidores y gente triste porque es una inversión. Es una inversión. Cuando tú te dedicas a las redes sociales, es una tremenda inversión. Pero el no conocer las herramientas que debes utilizar, te generan este tipo de inconvenientes y problemas. Entonces, vamos a hablar a ese nivel de estas redes sociales porque tú tienes que entender que estas son las herramientas del momento que te van a hacer ganar mucho dinero. Lo único que tienes que hacer es implementarlas como debe ser. ¿Cómo las implemento? Generando contenido de alto valor. ¿Dónde está ese contenido de alto valor? En tu cabeza. En tu cabeza. Tú sabes lo que quieres vender. Tú eres el de los productos o los servicios. Tú eres el que tiene el público objetivo identificado en la zona donde tú vives. Tú tienes el público objetivo donde quieres vender ese producto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en base a eso, vamos a construir tu nicho de mercado para que puedas vender con toda la fuerza del mundo. Ok. Vamos a ver. Entonces, tenemos las redes sociales que ya hemos visto. Y la otra red social que todos tenemos que aprovechar es el canal de YouTube. ¿Por qué hablo del canal de YouTube? El canal de YouTube es la red social que te permite tener casi toda la información en cuanto al tema académico. La gente que estudia, ahora, ya no busca mucho la biblioteca en los libros. Ahora se mete al YouTube. Y el mejor contenido educativo está en el YouTube. Y eso no es un secreto. El YouTube es una escuela. El YouTube se ha convertido en un lugar donde mucha gente hace dinero enseñando. Compartiendo contenido de alto valor. Dándole a la gente herramientas que pueden ser útiles. Utilizando su creatividad y su talento. Y monetizando sus productos. Monetizando sus servicios. Monetizando sus videos. Y YouTube va pagando mensualmente. Yo tengo una cuenta en la cual ya YouTube me pone un monto de dinero de acuerdo a mis interacciones. De acuerdo al nivel de interacción de la gente en los videos que yo comparto. Pero eso también se categoriza. Por temas educativos. Por temas de farándula. Y por temas diversos. Categoriza. Y lo que mejor paga YouTube es por el tema educativo. Entonces hay una gran oportunidad y gran ventana en estas redes sociales que nosotros podemos aprovechar. Pero para eso es importante trabajar los contenidos como debe ser. Contenido de alto valor. No te olvides de eso. Aprende a generar contenidos de alto valor. Bienvenidos a las redes sociales. Ahí está el YouTube. Muy bien. El Instagram. El Instagram es una red social que más se acomoda para trabajar desde el celular. Los dispositivos móviles sabemos que son los dispositivos más interesantes. Que permiten una interacción mucho más rápida. Y se acomoda y se ajusta muy bien a las herramientas de los equipos móviles. Si ustedes tienen un equipo móvil. Están queriendo utilizar aplicaciones gratuitas. Hacer un post del momento. Hacerse fotografías. Y a dar algunos mensajes cortos. Esta es una plataforma ideal. El Instagram que te permite llegar con tus mensajes y utilizar lo que es el hashtag. Cuando tú utilizas el hashtag y el nombre de lo que vas a vender. Tiene un impacto impresionante a nivel de Instagram. Es una red social muy fuerte a ese nivel. Y los contenidos tienen algunos filtros que te ayudan a mejorar la calidad para el tema de visibilidad de tus productos. Pero el contenido tú lo tienes que crear. Entonces, ¿se puede utilizar el mismo contenido de Facebook en Instagram? Sí se puede utilizar. Pero Instagram tiene sus filtros propios que hace que se vea más elegante tus trabajos. Yo recomiendo mucho trabajar el Instagram desde los aparatos móviles. Desde el celular. Hágalo desde el celular. Que es muy interesante. Y luego vamos a ir viendo ya. Cómo también implementamos desde la computadora. Hay algunos trucos que se utilizan para poder utilizarlo. Como si fueras el celular. Pero desde la computadora. Eso ya se ve en la cancha. En la práctica. Como vamos a hacerlo en un momento. Muy bien. Y luego nace la otra red social que está también de moda. Que es el famoso TikTok. Ya ustedes seguro son unos tiktokeros. ¿No? Pero miren lo interesante. La gente tiene mucha creatividad. Y prueba de esto justamente es el TikTok. Que me demuestra que hay muchas personas con talento propio. Y se las ingenian para hacer divertidas dinámicas. Divertida participación en las redes a través del TikTok. Convivencias propias. ¿No? Que son muy comunes en nosotros. Entonces ganan una cantidad impresionante de vistas. De seguidores. Y se posicionan en esta red social. Que es la única red social asiática. Que está creciendo de manera muy brutal. Ese es el término. ¿Ya? Está creciendo muy rápido. Y se acomoda pues a permitir que tú saques tu talento. Te da herramientas interesantes. Ingresa. Hay bastante morbo también. Pero a la gente le gusta eso. Y te quedaste y seguías viendo uno y otro y otro. Y eso de eso se trata de cautivar a la gente. Y hay gente que hace todo tipo de contenido. Pero no es el único contenido que puedes hacer. También puedes hacer contenido de otra manera. Puedes tú generar tu propio contenido. Sin utilizar mucho estas herramientas. Y esto te va a permitir que lo puedas subir el video entero. Que no es más de 60 segundos. Y mejor ¿no? 40, 50, 60 segundos. Videos tan cortos pero precisos. Donde puedas dar un mensaje. Ya sea un mensaje motivacional. O puedas dar una receta. Algún tips, etc. De lo que tú puedas hacer. Y dentro de eso. En ese contenido puedes incluirle la publicidad. Pero no externamente. No se puede poner publicidad externa todavía. No es como el Facebook. No es como el YouTube. Todavía no está a ese nivel. El TikTok que más es una red social. En la que la gente está interactuando. ¿Sí? Muy bien. Entonces ese es el famoso TikTok. Y esas son las redes sociales que se vienen utilizando. Esas son las redes sociales que se vienen utilizando en este momento. Quiero mandarte un saludo cordial. Mira que interesantes son las redes sociales. Investiga, averigua. Mira que la red social es la más interesante. La que tiene mayor interacción. Solamente te invito a que vamos a ingresar ya al curso de lleno. Vamos a entrar a la práctica. Vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Eso es lo que queremos hacer. Y queremos aprender con la práctica. Póngase cómodos. Busquen una buena pantalla. Vayan preparando su Adobe Illustrator. Su Adobe Premiere. Para poder trabajar. Y que no tengan inconvenientes al momento. De hacer los diseños que vamos a realizar. En los distintos días. ¿Ok? Muy bien. Les dejo con estas redes sociales. Voy a irme a la práctica. Vamos a crear nuestro fanpage. Pero vamos a crearlo de verdad. ¿Sí? Ahí nos vemos. Gracias.